Entra y vota por tu favorito en TelemundoPR.com Sería María Oye, recuerda, entra y vota en el Open Talent Show Ahí está el QR Code Accesa ahí Será Shirley, nuestra ganadora de la noche de hoy Entra a TelemundoPR.com Accesa al QR Code que aparece en pantalla Vota ahora, Open Talent Show ¿O será Rafael? Recuerda, entra a TelemundoPR.com O accede al QR Code que aparece en pantalla Vota ahora en TelemundoPR.com El Open Talent Show Bueno, señores, continuamos con más de Puerto Rico Gana, llegó el momento de los saludos Lo cierto es que la magia del mago estuvo espectacular ¿Dónde está Alex? Se tuvo que ir porque es que no cree Él está buscando dónde, cómo fue que el mago hizo la magia Mira quién está ahí Dándole esa limpieza extensa Que se va pronto Llegó el momento Llegó el momento Mucho, pero antes de Doña Flora Doña Flora del Sequeo se va y pidió que saludara a sus hijas Perfecto Tres la trajeron acá Y se quedaron las otras cinco hijas que quería saludar Pero no pudo en el segmento Se puso nerviosa, pero ya, la saluda ahora Perfecto ¿Y arrancaron los euros? 30 segundos, vamos ¿30? Sí, tienes 30 segundos Y arrancó Rosa Yadalu de la Facultad de Negocios de mi universidad La familia Negrón López, Carmen Jonathan, Kevin y Kiko de Guayama Anati Fuentes de Guaynabo Chilo, Gladys, Ingrid, José y Ladimar de Patillas Andel y Catiara que cumplen 8 años Ivón Crespo Y Lane de Salinas ¡Cambia, mago! Dali y Cloti de Arroyo Sheila y Amanda de... Saca la mano, pa La de Patillas Naomi y Andel de Arroyo Wanda González Vionet Machado Luz María Velázquez Bertito DJ de Yauco Ema Novoa Nereida Martínez Cristóbal y Catalina Que son los papás, mira, del cabezudo que está limpiando Y ella de Llorens Ya, esos son los saludos Ahí están Muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Ahí está el cabezudo, ya tú sabes En ese carro Kia Cero Milla Así que Continuamos con más de Puerto Rico Vamos a una pausa, amigos, y regresamos Oye, vota ahora TelemundoPR.com